La historia de una diosa Corría al arte en su mirada de color verde aceituna De padre molo y de mujer cristiana Con piel de reina y cuerpo de sultana Movía sus manos como una gitana Y su embrujo te robaba el alma Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla Y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla Aunque hace tiempo nadie ha vuelto a verla Yo sé que ella no es una leyenda Y sé muy bien dónde puedo encontrarla A esa que todos llamaban Al andaluz, al andaluz Llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz Que deja el ciego al que te dirá Al andaluz, al andaluz Grito tu nombre en la multitud Eres traseo al andaluz Y estoy soñando con hacerte mía Dicen que la vieron paseando por la alhambra Y que en la ría de Huelva se lapó la cara Luego que si en la girada La oyeron cantando camino a caer Y una malagueña le contó que la buscaba Y en la cordobesa confundí con su mirada En Cádiz supe que yo la quería Y en Almería yo la hice mía Ahora sé dónde puedo encontrarla A la que todos llamarán Al andaluz, al andaluz Llevo tu nombre de norte a sur Al andaluz, eres la luz Que deja el ciego al que te dirá Al andaluz, al andaluz Grito tu nombre en la multitud Eres traseo al andaluz Y estoy soñando con hacerte mía Al andaluz, al andaluz Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, me vuelve loco Dame tu cielo pero poco a poco Al andaluz, al andaluz Al andaluz, eres la luz Que deja el ciego al que te dirá A la andaluz, a la andaluz, quiso tu nombre en la multitud Eres traseo a la andaluz, y las fronteras va a hacerte mía A la andaluz, a la andaluz, me vuelve loca, dame tu cielo pero poco a poco A la andaluz, me vuelve loca, dame tu cielo pero poco a poco A la andaluz, me vuelve loca, dame tu cielo pero poco a poco